Automotores Sierra de Tepic recibe la certificación estándar de operación para los talleres de hojalatería y pintura de los distribuidores en el nivel PLAT, BP2 por sus siglas en inglés. Recibe este reconocimiento por poseer la infraestructura, procesos y hábitos dignos de este galardón y es la cuarta concesionaria en recibir esta certificación a nivel nacional. El encargado de entregar esta certificación fue el presidente nacional de Nissan mexicana, el señor Ayrton Cozú. Hoy es un momento para nosotros muy especial porque estamos aquí para inaugurar el taller de hojalatería y pintura de la distribuidora Sierra porque ellos están cumpliendo con todos los estándares que nosotros tenemos para el área de hojalatería y pintura. Lo que quiere decir es que un auto Nissan que por eventualidad choca, cuando pasa por este taller, cuando sale, sale con los mismos niveles de calidad de un producto producido dentro de nuestras plantas porque siguen los mismos padrones de calidad que nosotros tenemos en la planta. Tanto la parte de mano de obra que son entrenados por nosotros, como la parte de pintura, las pinturas también. Las pinturas que se utilizan aquí son las mismas que nosotros utilizamos en la planta. Pueden ver que este taller no es un taller cualquiera en términos de hojalatería y pintura. Está muy bien arreglado, con estandes de limpieza, pero muy, muy, muy profundos. Respecto al medio ambiente también, es otro ítem que nosotros observamos mucho. Todas las pinturas ahora son base de agua, o sea, no contaminamos. Y todo eso hace con que nosotros estamos certificando a nuestra red de distribuidores en la parte de hojalatería y pintura. Y Sierra es la cuarta en el país que estamos certificando. Hay muchas otras que ya están avanzando para los procesos, pero nosotros tenemos una auditoría externa que viene y confirma si todo lo que nosotros metimos en los procesos está siendo cumplidos. Y ahí hacemos la certificación, que es exactamente lo que estamos haciendo hoy aquí en Tepic, haciendo la certificación de la hojalatería y pintura. Repito, es la cuarta que tenemos hoy a nivel nacional. El señor Miguel Sierra Quintana, director general de Automotores Sierra, agradece a todos los colaboradores y el personal por su trabajo. Gracias a los colaboradores que tenemos en este departamento de la habitación de pintura, de la carrocería y pintura. Hoy, afortunadamente, el señor Ayrton, director general de Nissan Mexicana, somos la cuarta distribuidor a nivel nacional que estamos certificando. A veces, un orgullo para nosotros como distribuidor de Nissan, pero más lo hacemos por nosotros, por Nayarit y por Tepic. Para que tengáis clientes de calidad y nuestros clientes también tengan sus automóviles, que no se preocupen por ellos una vez que salen a disfrutar de Nissan. Si tienen un problema, bueno, también nosotros podemos tener un problema si tienen un accidente o un choque, se los vamos a dejar casi, casi 99.9 que hemos elevado el huevo. Entonces, yo les agradezco a todos mis colaboradores que han tomado los cursos, que sigan el empeño que hasta hoy han tenido y tenemos que mejorar. Tenemos que, nos falta un grado o un porcentaje, tenemos que llegar al 100. Tenemos que ser 100% Nissan y tenemos que ser 100% certificados, como lo están dando el día hoy que lo van a dar. Pero es que no nada más es un papel, tenemos que demostrar, tenemos que ser con hechos, lo que estamos ahorita recibiendo. Muchas gracias.